Corte informativo Notimex El gobierno federal se mantendrá vigilante de que la fluctuación en el precio final de las gasolinas no se traduzca en un proceso desordenado de incremento de precios, pues no hay razón para que así sea, aseveró el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mitt Curibreña. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció nuevas sanciones contra Rusia en respuesta al hackeo conducido por el gobierno del presidente Vladimir Putin durante el pasado proceso electoral estadounidense. Con el Programa Nacional de Infraestructura se podrá cumplir el propósito de estar mayor y mejor conectados en todo el país, afirmó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. En Los Ángeles, California, admiradores rindieron emotivos tributos a la actriz Carrie Fisher y a su madre Debbie Reynolds, dos celebridades de Hollywood que murieron con un día de diferencia. Su voz cotidiana, su psicología, su visión del quehacer artístico y, sobre todo, su desbordante intuición estética, es lo que se percibe en 54 cartas de la pintora mexicana Frida Kahlo en el libro Tu hija Frida, cartas a mamá. El delantero argentino Lionel Messi, astro del conjunto de Barcelona, fue seleccionado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol como el mejor creador de juego de la temporada 2016. Durante los trabajos de excavación para la ampliación de la red del metro de la ciudad de Los Ángeles, California, descubrieron una porción de un metro de largo de un colmillo de mamut y varios fragmentos de colmillos de un animal mucho más joven que podría ser un mastodonte. Notimex, comunicación global.